¿Sabes cuál es el papel de una empresa holding? Aquí te lo cuento. Aprende impuestos con Carlos Ramírez. Paso a paso tus declaraciones de impuestos durante la temporada 2024. Las empresas holding son utilizadas por negocios de todos los tamaños. Y en una y en todas las industrias. Muchas de las corporaciones públicas más conocidas son en realidad empresas holding. Y muchas de las personas que compran sus acciones ni siquiera se dan cuenta de qué o en qué están invirtiendo. Cuando lo hacen en una compañía holding y no en una empresa operativa. Una estructura de una empresa holding es popular entre las grandes empresas con múltiples unidades de negocio. Por ejemplo, se considera una gran corporación que fabrica y vende varios productos de consumo diferente. Como productos para el cuidado del cabello, productos para el cuidado de la piel, productos para bebés, entre otros. En lugar de usar una sola corporación con diferentes divisiones. Esta empresa podría estructurarse como una empresa holding. Cada unidad de negocio podría operar una subsidiaria separada en la que la empresa holding posee un interés de control. Las propiedades intelectuales, equipos y bienes raíces de las empresas también podrían colocarse en las subsidiarias separadas. Con las empresas operativas pagando por usar las propiedades intelectuales, arrendar los equipos y alquilar sus oficinas. La empresa holding también puede ser utilizada por negocios mucho más pequeños, incluso por emprendedores individuales. Por ejemplo, considera a una persona que desea comprar un edificio de apartamentos para obtener ingresos por alquiler. Se podrían formar dos entidades comerciales, una empresa operativa LLC, que sería la propietaria del edificio de apartamentos y una empresa holding LLC, que sería la propietaria de la empresa operativa. Ahora, supongamos que nuestro emprendedor quiere comprar un restaurante de comida rápida y una granja de caballos, pura sangre, para competir. Se puede formar una subsidiaria LLC para cada nueva inversión. Además, la estructura de la empresa holding podría ser útil para el emprendedor socialmente consistente. La empresa holding de varias industrias podrían formarse y formar corporaciones de beneficios. La LLC, las corporaciones de beneficio público o LLC de beneficio público. Cada subsidiaria podría formarse para proporcionar un beneficio específico diferente. Podría formarse para proteger a los animales en peligro de extinción. Y otra para poner fin a la violencia armada. Otra para encontrar la cura del Alzheimer. Y así sucesivamente. Cada subsidiaria podrá tener inversiones dedicadas a la causa y beneficios que esté promoviendo. Los emprendedores sociales. Que poseen y gestionan una empresa holding. Aún tendrían control y la capacidad de asegurarse que las subsidiarias estén siendo operadas de manera socialmente responsable y sostenible para poder generar un negocio. Las compañías holding probablemente están restringidas y no son para todo el mundo. Existen ventajas y desventajas que las vamos a ver en el siguiente video. No te lo pierdas. ¿Quieres saber más? Comenta, comparte y suscríbete. 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 Comenta, comparte y suscríbete.